Hola a todos, hoy les traigo un unboxing de la BOARD MSI A320 Gaming Pro vamos a ver que contiene, este es compatible con Socket AM4 tiene algunas características especiales como que son audio especializado como se ve acá, LEDs y buena cobertura de lámpara para tener menos latencia tengo entendido que esta BOARD viene con una licencia de WTF Connection si no me equivoco se llama el programa así, si no se llama así me corrigen que es para ayudar a la latencia de los juegos, no sé si será registrándolo viene el código acá, vamos a ver ya de paso la BOARD que es sencilla pero se ve que está muy bien hecha materiales premium, bueno ahí está el disipador, el puerto PCI Express puerto PCI Express, puerto PCI 4 líneas 4 líneas, aquí viene con, parece que por lo visto viene con 2 puertos si, si viene con 2 puertos M2. tengo entendido que estas BOARD ya están preparadas para Intel Octane entonces es interesante, DDR4 a 2400 MHz soportan nativamente se les puede hacer Overload y 2 puertos, ah no, viene 4, ahí está la BOARD se ve genial vamos a ver con que accesorios vienen, tengo entendido que es la versión europea viene en una promoción con mouse pero por lo visto aquí en este espacio de caja no viene con G-Mouse Gaming entonces, vamos a ver que tiene, de contenido y de accesorios disco stickers para ordenar los cables que gracias por elegir productos MSI Gaming y de instalación rápida un muy buen manual, eso si se les ve que les ocurrieron el manual para que cualquier persona pueda instalar sin mucho conocimiento esta BOARD porque la verdad hoy en día eso ya es muy sencillo la indicación de cómo instalar el procesador Ryzen y las memorias de DDR4 cable SATA y su BIOS como se le dice bueno, entonces recuerden suscribirse para más videos, gracias cualquier duda me avisan gracias gracias gracias